Sin subtítulos Tenemos al aire del señor Sir Chandler, un tío de la casa prácticamente el dueño de CinesArgentinos.com, la página que dice todo acerca de CinesArgentinos.com Yo siempre que quiero saber de cine me meto en CinesArgentinos.com Lo tuvimos en Cinedoc, a Chandler Lo tuvimos en Cinedoc y ahora por primera vez Exacto, primera vez Y bueno, que él obviamente es un hombre muy ligado a internet y al cine también Así que a él le vamos a preguntar Sir, ¿cómo estás? Martín, te habla Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, creo que ahora no hemos hablado Hasta el año y medio También es importante que Sir Chandler, que hizo toda la movida para que Back to the Future para volver al futuro o vuelva al cine el año pasado Es verdad, estuvimos charlando de eso Charlamos de eso Es verdad Bueno, Sir, primero saber, quisiera saber qué preferís vos Estábamos charlando nosotros recién acerca de la diferencia esta de quedarse en tu casa viendo una película con todas las cosas que hay ahora para hacer que la película sea de mucha calidad o ir al cine Imagino que tu respuesta va a ser ir al cine, pero quiero que me lo digas vos Sí, la realidad es que a menos de que yo tengo un buen sistema para ver cine en casa si quisiera Tengo dos hijas, trabajo en mi casa y yo no quiero estar en mi casa viendo la película Y esa es la razón por la cual creo que el cine va a sobrevivir por siempre y de hecho en estos momentos en los cuales un montón de gente puede ver películas piratas con excelente calidad, como vos decís que mañana va a poder ver Batman si quiere o el sábado va a poder ver Batman El cine en junio fue el mes récord O sea, vos fijate cómo sigue sobreviviendo y más que sobreviviendo, cómo va creciendo el cine porque también ha mejorado mucho la calidad de las salas todo el país se está digitalizando y entonces la gente hoy por hoy ve más películas que hace 10 años Seguro Pero se guarda algunas para el cine O sea, quien ve a Batman el sábado pirata o el domingo pirata y se está perdiendo una película impresionante para ver en una sala de cine Sin que te suene el teléfono, sin que dependas de internet Yo a veces veo capturas de pantalla de gente que está viendo películas piratas y al mismo tiempo tiene el MSN, un Excel y demás y eso era una película Es más, prefiero que esa gente se quede en su casa porque solamente es la que va al cine y está con el celular prendido mandando el SMS Claro También quería poner una pregunta para todos Es como un desafío para las nuevas producciones tratar de buscar que la película sea para el cine, ¿no? Porque Exclusivamente para el cine Por sus efectos, por su contenido, por su sonido, por sus imágenes Bueno, el 3D El 3D puede ser, pero digamos Batman Es cierto, yo coincido con Chander que a uno le gusta ver una película en la casa la tenés que ir a ver al cine Es como ver a Avatar en un televisor 14 pulgadas Sí Como me han contado Sí, pero ponele o lo mismo a Roma con amor que no tiene 3D, no tiene efectos ni nada Y bueno, pero hay gente que quiere ir a ver a Woody Allen en la sala de cine y concentrarse durante una hora y media viendo una peli También están hechas para el cine, ¿no? Las películas a veces es como que uno necesita O sea, el director desde que las planea Piensa que uno la va a estar viendo sentado en una butaca, todo oscuro Una pantalla enorme Sí Y eso, por ahí, a veces cuando me dicen Y bueno, pero ¿quién no vio Lost Pirata? Bueno, pero ¿qué pasaba? Con Lost vos podías verla en HD Cosa que acá no la veías en HD Y estaba pensado para la tele O sea, estaba pensado que duraba 40 minutos La veías bien en la tele Y no era lo mismo, digamos Una película es hora y media, dos horas Y está diseñada para ver en el cine Obvio, hay un montón de películas que da Me estimo yo que debe ser lo mismo, ¿no? Una Soledad y Larirucho debe ser lo mismo verla en un DVD portátil que en el cine Te gusta mucho el cine nacional No, a ver A ver, si vos ves un cuento chino Un cuento chino, no, perdón, este año Elefante Blanco Tiene un trabajo de cámara impresionante En su momento Carancho tenía un gran trabajo de cámara Incluso dos más dos que viene ahora de suar Es una comedia que debe ser reciente Pero debe sumar mucho más puntos Verla en una sala de cine Con un público que debe estar tentado de ver esta comedia Y la debe pasar mejor que mirarla en tu casa Que la vas a cortar para ir al baño La experiencia va a ganar siempre la del cine Yo tendría que poner algunas películas Y la verdad, esta la dejo para ver en casa Bueno, eso también va a pasar Ahora, pasa también Bueno, obviamente que vos no sos un punto medio Porque vos trabajás de ver películas, ¿no? Es parte de tu trabajo Pero si vos tuvieras que ponerte a calcular Qué porcentaje de películas ves en tu casa Y qué porcentaje de películas ves en el cine De todas las que ves Ves más en tu casa, ¿o no? Mirá, yo lamento no poder ver películas en casa O sea, porque hay un montón de películas Como te digo, ahora por ser padre Y por veinte libros Me las ponen en el cine Y no llego ni al tiempo de verlas de vuelta en casa O sea, no Me gustaría Por ahora no tengo el tiempo y no lo encuentro Porque digo, siempre estoy con la computadora Yo estoy trabajando Claro Digamos, porque hago esto yo, ¿no? Entiendo que por ahí Hay gente que en vez de ver la tele Se pone a ver una peli Pero me gustaría Tengo un montón de DVDs Tengo un montón de Blu-rays Que uno compra Y digo, no sé para qué Todavía tampoco entiendo para qué compro No voy a ver Inception 10 veces Pero lo tengo Porque uno lo compra Va a decir, es mía Es mía Lo que pasa también es que por ahí Con el cine Pienso en el tipo que va al cine, digamos Es como una apuesta, ¿no? Ir al cine también Porque si la película es mala Uno se siente como que Le salió una plata Ir al cine Llegar Comer Sentarse Tomar algo Quiero decir, es como más Tal vez uno se queda en la casa Y dice, bueno De última la veo acá en casa No gasto un mango Y me quedo Y si es mala, bueno La vi, perdí dos horas En mi casa No tuve que ir Gastar Se entiende lo que voy, ¿no? Sí, sí Por eso también te da mucho más bronca Dentro de eso tampoco entiendo Por ejemplo la gente Que va a ver siempre películas De poseídos al cine Porque la mayoría siempre sale defraudado Viste, va a ver todas las películas de terror Que tienen diablos Y tienen exorcismos Claro Y siempre venden, venden, venden Y la gente sale diciendo Che, esta película es una cara Y sigue entrando gente, ¿viste? Por más que Vuelve parar en la puerta del cine Y decir, che, no entres Que es una porquería Y entran Entran como fascinados Y salen a las puteadas Sí Este año estuvo Con el diablo adentro Que la película llegó un mes tarde Viste, 300.000 espectadores Y la gente decía que era mala Y la gente seguía entrando Entonces Ahí es raro Te entiendo la apuesta por ir con una comedia Con una acción Pero con las de terror Hay una fascinación increíble Que la gente va siempre a verla Es verdad Te hago una consulta a Chandler ¿Tenés una opinión formada Sobre las páginas Que ofrecen Ver una película de forma gratuita Como Cuevana O Monster the Biggs O Alguna de las tantas que hay? Sí Es la piratería para vagos Contundente Contundente Eso sale en primicia ya Punto com Pero vos pensás una cosa A ver Piratería existió siempre Sí Pero cuando apareció Cuevana Donde El vago Que quería ver Tinelli O ver algo en internet El vago es A donde va el humano Promedio Porque últimamente Todo es un montón Obvio Tengo amigos piratones Que descargan Y sincronizan Y ponen Y buscan el HD Y tienen una calidad Tienen calidad Tengo un amigo con un proyector Digital en su casa Y digo La puta Se ve perfecto En cambio Vos ves Cuevana Y se ve horrible Mala calidad Entonces ¿Qué es Cuevana Y todo el sistema de streaming? Es piratería para vagos Pero porque está todo fácil Bueno creo que es mejor Despedirnos con este título Está tirando con todo Podemos cerrar una nota Al intruso Se le mandamos el intruso No hay grafo No hay radio Pero podríamos ponerlo ahí Muchísimas gracias Sir por tu aporte Y ya vendrá más Muchas gracias Chau chau Ahí está Contundente Sin subtítulos En tu idioma